La defensa de Ricardo Letelier, imputado por el robo de la pluma de la estatua de Bernardo Higgins, que se encuentra frente a la Municipalidad de Talca, alegó que su defendido sufre de psicosis aguda, solicitando durante el control de detención que se le realicen exámenes psiquiátricos. El imputado quedó en libertad, decretándose a raíz con nacional durante los tres meses que dura la investigación. En la audiencia se informó que los estudios practicados al sujeto indican que esta psicosis aguda es producto del consumo excesivo de drogas, sumándose a esto, que vive desde hace siete años en un auto abandonado. Por su parte, la Fiscalía entregó antecedentes que permiten calificar el delito como hurto en bien público, valorándose los daños ocasionados en más de un millón de pesos. La valiosa pieza fue devuelta para su restauración, ya que, según indicó el imputado, la pluma se quebró cuando él se había apoyado en esta, por lo que decidió ocultarla entre sus ropas, algo de lo que se percató personal municipal, quien dio aviso a carabineros, siendo detenido a tan solo dos cuadras del lugar.